Una palabra Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo Curruco, curruco, le cantaba el palomito Curruco, curruco, que volvieras unidito Música Allá lejos de su tierra Muy lejos del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Curruco, curruco, le cantaba el palomito Curruco, curruco, que volvieras unidito Música 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 Vuela palomita, vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Curruco, curruco, le cantaba el palomito Curruco, curruco, que volvieras unidito Música 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 Música